Más de 6.000 personas de las zonas rurales serán beneficiadas con sistemas de biogás, el informe con Madania Dávila. Más de 1.000 familias ganaderas y pymes lácteas nicaragüenses han adoptado los sistemas de biogás, con lo que se ha beneficiado de forma directa a unas 6.000 personas de las zonas rurales. Por ello, diferentes organismos, entre estos el Fondo Multilateral de Inversiones y el Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo, implementaron el evento Biogás, creando resiliencia al cambio climático y mayor productividad a la cadena láctea. Lo que estamos mostrando en este evento hoy es ejemplos de desarrollo de aplicaciones de biogás para la industria láctea, para las acopiadoras lácteas, para un Centrolac, para un Lala, para un Prolaxa. Creemos que existen aplicaciones de la tecnología muy relevantes para la industria, aplicaciones verdes, aplicaciones limpias, aplicaciones que ofrecen rentabilidad. El biogás es un tipo de energía renovable que se genera a partir de la descomposición de una materia orgánica, en este caso, estiércol de ganado, que al estar en un biodigestor sin aire genera el metano, el que se puede utilizar para la cocina o bien para el ordeño o electricidad. Esta es una experiencia positiva porque nosotros hemos venido trabajando en la calidad de la leche. La calidad de la leche es un esfuerzo que tenemos que hacer todos y nosotros lo venimos haciendo desde hace años. Nosotros estamos trabajando por la salud animal, estamos trabajando por la inocuidad de la leche. Las plantas de biogás permiten producir gas, electricidad y calor, así como fertilizante biológico idóneo para su uso en cultivos ecológicos, aunque presenta problemas para su almacenamiento y distribución y es fácilmente inflamable. Para el canal de noticias de Nicaragua, Madania Dávila.